O sea, no me interesa quiénes andan en las células, yo procuro que estas personas, pues nomás me den la atención, pero si tú ya sabes que siempre te mantienes en, le vamos a decir, en Vía Digna, o en la 20 aniversario, o en Villas de Real, pues tú ya sabes que esa gente, pues ya te charoló conmigo, pues que manden pa' la zoa, una cosa es que manden pa' la zoa, otra es que me dejo quitándoles todo. No, yo no les quito todo, es que es lo que te digo, si tú quisieras, tú me hubieras dicho, ay güey, ¿dónde te veo? Platicamos, vemos qué pedo, o la situación es de esta manera, y con palabras bonitas te digo, hasta las p***as te doy, no tengo problema por ello, pero háblame bonito, cabrón, y no hay pedo, no hay pedo, yo c***o que agarre para la otra, trata tú de mandarlos, y ya sabes entonces cómo es el pedo, y sin problemas tú y yo. Por eso, yo no tengo bronca, yo te doy la atención, nada más, no me vuelvas a llamar con esos p***as huevotes, porque entonces no vamos a tener, no vamos a tener una buena relación.